¡Aquí están sus cubiertos! Pachiqui, viqueta, no se da la niña ¿Te vale? No ¿Y qué quieres ser de grande? De todo, menos servienta Es un dialecto muy chistoso, suena súper raro, parece como japonés ¡SICARUJÍ! Una no es ninguna A ver... ¡Salud! ¡Salud! Si ustedes son como de la familia ¡SICARUJÍ! 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 ¡SICARUJÍ!